Te ha robado los niños de nuestra alma, que bonito es, a la ciudad, te ha robado los niños de nuestra alma. Te ha robado los niños de nuestra alma, que bonito es, a la ciudad, te ha robado los niños de nuestra alma. Te ha robado los niños de nuestra alma, que bonito es, a la ciudad, te ha robado los niños de nuestra alma. Te ha robado los niños de nuestra alma.